Primer tema, la vida del apóstol San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Amados hermanos, si nosotros abrimos la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, el autor que más vamos a encontrar es San Pablo. Las cartas de San Pablo ocupan una porción bastante grande del Nuevo Testamento. Es fácil para nosotros recordar algunos de los destinatarios de estas cartas, ¿no? A ver, ¿de quiénes nos acordamos? Romanos, ¿qué más? Corintios, Efesios, Colosenses, Gálatas. ¿Quién más? A ver. Ya romanos hemos dicho. Hebreos, ese está un poquito más en discusión. Ya dijimos Gálatas, a ver. Hay unos que nos hacen falta. Él dirigió cartas también a personas. Timoteo, perfecto. Tito, perfecto. Tesalonicenses nos estaba haciendo falta. Sí, primera y segunda, correcto. Y todavía nos faltan algunas cartas. A ver, ¿quién más? Ya están los Corintios. ¿Quién más? Santiago. No, Santiago no, ese es otro apóstol, claro. Efesios, ya lo han dicho varias veces. ¡Uy, nos hacen falta! Timoteo, ya hemos dicho, claro. Santiago, no. Santiago es una carta distinta que la hizo el apóstol Santiago. Timoteo, ya dijimos varias veces. Atentos a las que ya se han dicho. A ver, esta dinámica es ágil. ¿Quién más? Filemón, Filemón nos faltaba. Y hay una que no la han mencionado hasta ahora, hasta donde alcanzan mis oídos. ¿Quién será? No, Barú, que es un libro del Antiguo Testamento. Bueno, hay gente que tiene un poquito de sentido del humor también. A ver, ¿quién más? Nos falta una, nos falta una. Una que nadie ha mencionado. Una que nadie ha mencionado, ¿cómo va a ser? Colosenses ya la han mencionado, Efesios mencionaron, Gálatas, Corintos, Corintios, Filemón, Tito, Timoteo, todo eso ya está nombrado. Pero nos falta una y resulta que era una comunidad que era muy importante para él, una comunidad que él quería mucho. Romanos fue la primera que dijimos. Filipenses, por fin salió Filipenses. Filipenses, aquí no se había escuchado, me disculpan si ya lo habían dicho. Entonces, hermanos, fíjate cuántos documentos, no todas las cartas tienen la misma extensión, eso hay que decirlo también. ¿Cuál es la más cortica de todas las cartas de San Pablo? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver, mire su Biblia, mire ahí, esté atento, esto es despiertos, es moviéndose. ¿Cuál es la más cortica de todas? Esto es familiarizarnos con la Biblia, esto es hacer nuestro el texto, esto es sentido de pertenencia. La epístola a Filemón. La epístola a Filemón es sólo una paginita. Esa es la más cortica de todas. Y entonces, ¿cuál será la más larga? ¿Cuál es la carta? Porque son cartas. ¿Cuál es el libro de la Biblia atribuido a San Pablo, el más largo? ¿Cuál es? Romanos. ¡Correcto! ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? Tiene 16 capítulos. Le voy a contar algo interesante. En el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo están dispuestas de mayor longitud a menor longitud. Es decir, que la carta a los romanos, que es la primera que aparece, después del libro de los hechos de los apóstoles, es la más larga. La carta a los romanos es la más larga. Y luego, van disminuyendo su tamaño. La más cortica de todas es la carta a Filemón, que es una sola página. Tiene un solo capítulo y además es un capítulo muy corto. Eso quiere decir que las cartas de San Pablo, en el Nuevo Testamento, no están puestas en orden cronológico. Como decir, esta fue la primera que escribió, esta fue la segunda que escribió, no señor. Sino que están por orden de longitud de mayor a menor. Bueno, nos damos cuenta que son muchas cartas. Si pensamos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que tenemos los cuatro evangelios, el libro de los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, que ya vemos que es una porción generosa del Nuevo Testamento. Luego hay otras cartas de otros apóstoles. De hecho, algunos de ustedes los mencionaban, ¿no? La carta de Santiago. La carta de Judas. Por supuesto, es Judas Tadeo. La carta de Santiago. La carta de Judas. ¿Qué más? Las dos cartas de Pedro. ¿Qué más? Las tres cartas de San Juan. Y luego tenemos la carta a los hebreos, que propiamente no se considera hoy, según todos los estudios, no se considera de San Pablo directamente. La carta a los hebreos y el libro del Apocalipsis. Es decir, que las cartas de San Pablo realmente son muy importantes. Entonces, primera razón para sus apuntes, por favor, porque usted trajo su libreta para tomar apuntes. Entonces, primera razón por la que es muy importante San Pablo, porque una gran parte de los escritos del Nuevo Testamento son de San Pablo. Una gran parte. Entonces, nos interesa San Pablo por eso. Porque el Nuevo Testamento es vital para nuestra fe. Y resulta que el Nuevo Testamento tiene muchos escritos de San Pablo. Muchos escritos. Bueno, ese es el primer punto, la primera razón. Segunda razón por la que es tan importante San Pablo. Resulta que este apóstol nació en una ciudad que se llama Tarso, que era la capital de una pequeña provincia romana llamada Cilicia. Cilicia se escribe con C. Por favor, no me confunda, Cilicia con Sicilia. Sicilia se escribe con S y es un lugar en Italia. Es una población en Italia. Cilicia, que se escribe con C, queda en el extremo noroccidente de la actual Turquía. Entonces, Pablo nació en ese lugar que era una colonia romana, en Cilicia, la ciudad de Cilicia. Pero él era judío. Usted se preguntará, ¿cómo podía ser judío y haber nacido en Tarso de Cilicia? Respuesta, porque los judíos no hacían depender ni hacen depender la pertenencia al judaísmo con el haber nacido geográficamente en judía. Si la persona es de familia judía, si la persona tiene raíz judía y formación judía, aunque haya nacido en Australia, en Japón, en México o en judía, es judío. O sea, que él era judío, pero a la vez había nacido en una provincia romana. Podemos decir que Pablo tenía dos nacionalidades. Él era judío por nacimiento, por educación, por raza, por religión, pero él era también romano y era ciudadano romano. La palabra ciudadano no quiere decir que él haya nacido en la ciudad de Roma. Ser ciudadano romano es lo mismo que sucede en nuestros países. Cuando una persona dice, a mí ya me dieron la ciudadanía en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que eres un miembro más de este país. Lo mismo pasaba en Roma. Ser ciudadano romano era tener todos los derechos y los deberes que tenían los miembros de pleno nombre, de pleno derecho de Roma. Entonces Pablo era al mismo tiempo judío y romano. Judío por su raza, por su nacimiento, por su religión. Y era romano porque había nacido en una familia que había adquirido los derechos de ciudadanía romana. Y para los romanos, si tú eres hijo de un ciudadano romano, de alguien que tiene la ciudadanía, entonces tú también heredabas esa ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo era una persona que tenía las dos ciudadanías. Era una persona que sabía entonces varios idiomas y que podía moverse fácilmente en el mundo cultural judío y podía moverse fácilmente en el mundo cultural romano. Como él tenía las dos nacionalidades y como él tenía varios idiomas, ya vamos a mencionar el tema de los idiomas, quiere decir que Pablo era como un puente. Un puente. Un puente precioso que Dios utilizó para expandir el Evangelio mucho más allá de las fronteras del judaísmo. Segunda razón por la que es muy importante conocer a San Pablo. Respuesta. Es muy importante conocer a San Pablo porque San Pablo fue como un puente. ¿Qué quiere decir un puente? San Pablo quiere decir que él tenía al mismo tiempo la pertenencia al mundo judío y la pertenencia al mundo romano. Por eso él también utilizaba dos nombres. Un nombre de características hebreas y otro nombre de características romanas. El nombre que él utilizaba como judío, como miembro de la familia hebrea, era Saulo. Saulo. Saulo ya es una versión un poco helenizada del nombre hebreo Saúl. Usted recuerda que el primer rey que tuvieron los israelitas fue Saúl. Saúl fue rey, el primer rey. Saúl era de la tribu de Benjamín y resulta que el apóstol San Pablo nació también como descendiente de la tribu de Benjamín. De las doce tribus que toman sus nombres de los hijos de Jacob, la tribu más pequeña era la tribu de Benjamín y de esa tribu vino, ¿quién? El rey Saúl. Y de esa misma tribu, muchísimos años después, nació el que nosotros llamamos apóstol San Pablo. Pero él tenía un nombre judío y su nombre judío era Saúl. Que de una manera helenizada o latinizada se dice Saulo. Ese era San Pablo, Saulo. Él es Saulo de Tarso. Pero al mismo tiempo tenía un nombre romano. El nombre romano, dicho en latín, era Paulus. Paulus. Que nosotros solemos traducir como Pablo. Pablo. En inglés, pues dicen Paul. Saint Paul. San Pablo. Entonces, este hombre tenía dos nombres. Él utilizaba dos nombres. Y los utilizó toda la vida. Algunas personas tienen la idea de que él utilizaba el nombre Saulo antes de su conversión y Pablo después de su conversión. No, no es cierto. Bonita historia, pero no es cierto. Simplemente él tenía dos nombres. Un nombre que utilizaba más en el mundo judío que era Saulo. porque hace referencia al rey Saulo. Y otro nombre que es muy propio del mundo romano, del mundo griego que es el nombre de Pablo. En latín, Paulus. Entonces, ¿por qué es importante estudiar a San Pablo? Porque Pablo es un hombre puente. Porque Pablo tenía los dos mundos. Porque Pablo tenía el mundo judío, el mundo hebreo, y tenía también el mundo romano. Y por eso realmente, como lo dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, que lo vamos a ver más adelante, realmente Pablo fue un instrumento precioso de la providencia de Dios para llevar el Evangelio ¿a quiénes? Llevar el Evangelio a los no judíos. Esa es la historia de este hombre. Entonces, llevamos dos razones. Primera, porque muchos escritos de Pablo están en el Nuevo Testamento y eso significa que es una persona muy importante. Segundo, porque Pablo es un hombre puente. Es decir, porque siendo a la vez judío y romano, fue un instrumento de Dios para llevar el Evangelio a muchas naciones. Y esto es muy importante también por otra razón. Y es que a nosotros, ¿qué es lo que nos toca hacer como cristianos, católicos que somos? Llevar el Evangelio. Es decir, nosotros también estamos llamados a ser puentes. También nosotros estamos llamados a llevar el Evangelio a otras personas. Y por eso Pablo, no solo es un ejemplo, sino que también es un gran maestro para nosotros. Entonces, ¿cuántos idiomas podía tener este hombre? Bueno, si era judío, quiere decir que él conocía bien el hebreo. El hebreo era la lengua culta de aquellos que estudiaban las Escrituras. y sabemos y sabemos que Pablo fue un hombre que profundizó mucho en el estudio de las Escrituras guiado por un gran maestro judío de aquella época que se llamaba Gamaliel. O sea, que él sabía hebreo que era la lengua culta. Pero la gente común, la gente del común, no hablaba ya tanto el hebreo. Ellos hablaban, ellos hablaban arameo. La lengua de Jesús, la que Jesús habló, fue sobre todo el arameo. El arameo es como una popularización, en algunos casos una simplificación del hebreo. Pero son dos lenguas distintas. Algunos dicen que el hebreo y el arameo se parecen más o menos como el latín y el español. Si una persona sabe latín le queda fácil aprender español. Si sabe español pues puede aprender latín también. No es demasiado difícil. Son lenguas emparentadas pero son distintas. Seguramente Pablo tenía el hebreo que era la lengua culta para el estudio de las Escrituras y también tenía el arameo porque él se podía entender muy bien con sus compañeros de raza. Entonces ya por lo pronto tenía esas dos lenguas. pero además si él era ciudadano romano con seguridad él conocía el latín que era la lengua de los romanos. Pero es que en el imperio romano sobre todo en el Mediterráneo el mar Mediterráneo que es el lugar principal de extensión del imperio romano lo que más se hablaba no era latín lo que más se hablaba era una forma simplificada del griego. Se le llama griego coine. Así que probablemente Pablo sabía bastante bien cuatro idiomas latín griego coine hebreo y arameo. Era pues una persona culta una persona inteligente y una persona muy formada y toda esa capacidad para los idiomas sería nuevamente una herramienta poderosa en las manos de Dios para que Pablo pudiera extender el Evangelio. Cuando uno piensa en esto de hablar idiomas seguramente pensamos en nuestra propia historia porque pues nos encontramos en un país donde se habla principalmente otro idioma que es el inglés y todos o casi todos nosotros pues hemos nacido en países donde se habla el español y nos damos cuenta la importancia que tienen los idiomas pero sabes una cosa además del hecho de hablar un idioma o de poder escribir ese idioma hay un sentido más profundo en esto aprender a manejar los idiomas también significa la capacidad de llegar a las otras personas en su propio idioma me explico si nosotros queremos evangelizar a los niños no basta con saber español o saber inglés por decirlo de alguna manera hay que ponerse al nivel de ellos hay que saber hablar el modo de los niños si queremos llegar a los jóvenes queremos también utilizar seguramente las expresiones los medios de los jóvenes y en ese sentido saber idiomas no es solamente saber francés chino japonés inglés español saber idiomas es saber adaptarnos para llegar a las otras personas y sabes que Pablo de Tarso San Pablo es un gran maestro en saber adaptarnos en saber llegar a las otras personas por eso es un gran mensaje para nosotros especialmente para quienes tenemos alguna responsabilidad en la iglesia extendiendo el evangelio debemos saber extendernos debemos saber prolongar el mensaje de Jesucristo para tocar el mayor número de personas saber hablar a las personas porque si nosotros tenemos una riqueza pues necesitamos también saber entregarla y ahí tenemos la tercera razón por la que es muy importante conocer a San Pablo a ver cuáles son las tres razones que hemos dicho la primera porque muchos escritos del Nuevo Testamento son suyos la segunda porque es un instrumento de la providencia de Dios que sirvió como puente la tercera porque Pablo nos enseña a algo muy parecido a lo del puente a hablar otros idiomas nos enseña a llegar a otras personas y esto es muy importante porque nosotros no podemos permitir que el evangelio muera cuando nosotros muramos estoy hablando de una manera exagerada y muchas personas por ejemplo entre ustedes yo sé que se preguntan eso que podemos hacer para que el evangelio llegue a las nuevas generaciones como podemos tocar esos corazones o como decía el apóstol un verdadero apóstol San Juan Pablo II nuestro Papa querido como podemos hablar en nuevos areópagos que era el areópago el areópago era la plaza principal de diálogo de enseñanza incluso de comercio de política de la ciudad de Atenas y allá estuvo el apóstol San Pablo cuando San Juan Pablo II nos dice que tenemos que llegar a nuevos areópagos lo que quiere decir es como hacemos para movernos en otros escenarios como hacemos para evangelizar por ejemplo a través de los nuevos medios de comunicación hay que evangelizar a través de redes sociales hay que evangelizar a través de nuevos recursos y para eso el apóstol San Pablo es una gran inspiración de hecho un sacerdote muy lleno de amor y de celo evangélico Santiago Alberione fundó todo ese movimiento toda esa cantidad de comunidades que conocemos como los paulinos y las paulinas la sociedad de San Pablo fue una fundación que brotó del corazón de este sacerdote Santiago Alberione para tomar la inspiración de San Pablo y querer evangelizar a muchas otras personas o sea que San Pablo ha sido una gran inspiración misionera Pablo realmente es un maestro de las misiones y nosotros hermanos tenemos que tener esto muy presente nosotros no podemos encerrarnos simplemente nosotros eso de que hay un grupo de oración y ese grupo de oración ¿cuántas personas tiene? bueno somos 13 personas a veces 14 ah bueno 5 años después y ustedes ¿cuántos son? bueno somos 12 personas porque ya se murió uno 5 años después bueno ahora ya somos 8 personas porque se murieron otros entonces siente uno que lo que se está diciendo es que el último que se muera apaga la luz antes de morirse apaga la luz y ahí se acabó no nosotros tenemos que tener una mentalidad como la de San Pablo para eso estamos estudiando este tema mis hermanos estamos estudiando porque queremos como San Pablo llegar a otros corazones a otras parejas a otras familias a otros jóvenes a otros niños queremos llegar a otras personas amén queremos llegar a otras personas y necesitamos gran inspiración para llegar a estas personas por eso estamos estudiando a San Pablo nosotros queremos que nuestros grupos de oración nosotros queremos que nuestras comunidades sean lugares donde se crece en el Evangelio pero también donde el Evangelio crece uy eso sonó bonito vamos a repetirlo que nuestras comunidades sean lugares donde crecemos en el Evangelio pero también lugares donde el Evangelio crece crecemos en el Evangelio cuando somos cada vez mejores discípulos y el Evangelio crece cuando la gloria de Dios se extiende a otras personas a otros grupos es muy preocupante que algunos grupos no piensan en fundar otros grupos es muy preocupante que nuestros grupos se encierren únicamente en sí mismos porque eso va en contra de la lógica preciosa del Evangelio bueno ahí hemos terminado nuestra introducción ya sabemos por qué es tan importante estudiar a San Pablo de hecho es un autor que ha sido tremendamente estudiado son literalmente miles y miles de libros que se han escrito sobre San Pablo en todas las lenguas porque desde el principio San Pablo ha sido un gran referente para la santidad y para la obra del Evangelio en nuestra Iglesia Católica fíjate que nosotros tenemos dos fiestas cada año dos fiestas litúrgicas de San Pablo nosotros celebramos la conversión de San Pablo el día 25 de enero conversión de San Pablo y el día 29 de junio junto a Pedro celebramos el martirio de San Pablo lo que se llama la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo entonces tenemos dos fiestas de San Pablo que son su conversión el 25 de enero y tenemos su martirio el 29 de junio bueno ya que estamos en esto cuantas fiestas tenemos de San Pedro de San Pedro propiamente tenemos tres fiestas tres fiestas relacionadas con San Pedro que no es nuestro tema principal hoy pero para no dejar eso así el 22 de febrero celebramos la cátedra de San Pedro es decir el lugar que tiene Pedro como maestro de maestros un día muy especial para recordar que la fe se mantiene íntegra y debe mantenerse íntegra principalmente en el sucesor de Pedro la cátedra de San Pedro 22 de febrero el martirio de San Pedro ya lo dijimos el 29 de junio pero además tenemos una fiesta que tiene que ver también con San Pedro que es la iglesia propia del Papa la iglesia propia del Papa no es San Pedro que todo el mundo pensaría la basílica de San Pedro no la iglesia propia del Papa es la basílica de San Juan de Letrán y la fiesta es el 9 de noviembre ese es el lugar donde se encuentra propiamente la sede del apóstol Pedro y del sucesor del apóstol Pedro entonces tenemos tres fechas en el año que tienen que ver con San Pedro es decir la cátedra de San Pedro 22 de febrero el martirio de San Pedro el 29 de junio y la dedicación de la basílica de San Juan de Letrán el 9 de noviembre que es la iglesia propia del Papa bueno pero volvamos a San Pablo esta vez estamos con San Pablo y que vamos a mencionar de San Pablo pues vamos a mencionar los datos principales de su vida ustedes tienen en el tablero ustedes tienen una indicación sobre las principales etapas de la vida de San Pablo como de costumbre en nuestro tablero lo que escribimos es muy corto muy cortico apenas para recordar entonces que tenemos escrito ahí primero la etapa cero la etapa cero cual es la etapa cero es antes de Cristo que era este hombre antes de su conversión luego la etapa número uno dice hasta el concilio el concilio de Jerusalén es decir desde la conversión hasta el concilio de Jerusalén la etapa número dos va desde el concilio de Jerusalén hasta el primer juicio que él tiene porque ya entra en conflicto con sus hermanos de raza los judíos hasta el primer juicio que tiene luego vamos a mencionar el gran apostolado que él realizó en Asia Menor y vamos a explicar que era Asia Menor la cuarta etapa ya nos lleva hasta el martirio del apóstol sucedido allá por el año 65 66 en la ciudad de Roma hay una basílica en la ciudad de Roma hay una basílica que se llama la basílica de San Pablo es un lugar absolutamente precioso y se llama basílica de San Pablo extramuros porque la ciudad de Roma en la antigüedad tenía como muchas ciudades antiguas tenía un gran muro y la basílica de San Pablo quedó fuera de esos muros por eso se llama basílica de San Pablo extramuros es un lugar muy bello arquitectónicamente precioso basílica de San Pablo entonces la cuarta etapa llega hasta el martirio y en la quinta etapa vamos a reflexionar sobre la tremenda influencia que ha tenido este apóstol en toda la vida de los cristianos entonces empecemos con la etapa número cero es decir vamos a hablar un poco que sabemos sobre este hombre antes de su conversión resulta que Pablo fue contemporáneo a nuestro señor Jesucristo es decir vivió en la misma época de Cristo pero todo indica que él no conoció a nuestro señor Jesucristo en persona no lo conoció incluso Pablo estuvo en Jerusalén pero vamos en orden entonces Pablo nació en Tarso ya dijimos que era la capital de la provincia romana de Cilicia y como se formó él él se formó en Jerusalén Jerusalén en Jerusalén había un maestro famoso de la ley uno de los más acreditados es decir un profesor de la ley de Moisés llamado Gamaliel la formación que le dio Gamaliel fue extraordinaria y Pablo fue un estudiante inteligente y sumamente motivado parece que durante toda su vida su temperamento su manera de ser era realmente intensa es decir una de esas personas que cuando está convencido de algo como decimos le echa ganas le da con todo le pone su empeño ese era San Pablo un hombre que podríamos llamar apasionado un hombre de convicciones profundas y un hombre apasionado no esas personas mediocres tibias que dicen sí pero en realidad es no no ese no era Pablo Pablo era un hombre de convicciones muy fuertes hasta llegar incluso al punto del fanatismo y él se dedicó a estudiar a estudiar la ley de Moisés su maestro fue Gamaliel y el lugar donde él estudió fue en Jerusalén eso lo encontramos testificado por ejemplo en Hechos de los Apóstoles capítulo 22 ahí cuenta él que fue estudiante de Gamaliel hoy cuando una persona quiere decir que tiene una gran formación académica dice oh yo he estudiado en Harvard o yo he estudiado en Stanford o yo estudié en Yale hay universidades que tienen gran nombre en Estados Unidos en el mundo entero hay otras universidades que también además de estas tienen un gran nombre yo estudié estudié en la Universidad de Oxford wow eso significa un título muy grande estudié en la Escuela de Negocios de Londres en la London School of Business eso es una cosa muy grande estudié en Cambridge eso es grandísimo todos esos lugares tienen gran nombre en la antigüedad más que los lugares para acreditar los estudios tú tenías que contar quién había sido tu maestro y créanme que Pablo tuvo el mejor maestro con el que contaba el judaísmo Gamaliel o sea que tenemos al estudiante más inteligente y más motivado con el profesor más podríamos decir más preparado y con mejor capacidad didáctica obviamente la preparación de Pablo fue impresionante pero esa preparación intelectual de él lo llevó a afiliarse a uno de los grupos que tenía el judaísmo en esa época algunos hablan abiertamente de sectas Pablo perteneció al grupo de los fariseos Pablo se unió al fariseísmo para nosotros a veces la palabra fariseo es simplemente como un sinónimo de una persona hipócrita pero no los fariseos en la época eran personas que tenían una gran autoridad y una gran capacidad de influencia en el pueblo ¿quienes eran los fariseos? los fariseos eran hombres que tenían un gran conocimiento de la ley algunos de los cuales sabían leer y escribir y otros no por consiguiente los fariseos dependían de los maestros de la ley ah entonces tenemos que explicar quienes eran los maestros de la ley son aquellos que la biblia llama los escribas o sea que los fariseos y los escribas estaban siempre muy relacionados podemos decir que los fariseos eran los grandes discípulos del grupo de los escribas y los escribas eran aquellos que se dedicaban prácticamente toda la vida a estudiar la ley y a interpretar la ley en una época en la que no todo el mundo sabía leer y escribir el tener la capacidad de los escribas era algo realmente notable era algo importante bueno y los fariseos recibiendo enseñanza y en alianza con los escribas que era lo que proponían los fariseos proponían un retorno radical a la práctica de la ley y para eso por supuesto había que conocer muy bien hasta el último detalle de la ley de Moisés y como se debe entender eso por eso Pablo se dedica en su juventud con un ardor realmente inmenso se dedica a estudiar la ley de Moisés porque él quería saberlo todo él quería tener perfectamente claro cual es el mensaje de Moisés y él quería tener completamente claro como debía vivirse la ley de Moisés pero atención este esfuerzo por conocer y por practicar la ley de Moisés no era un esfuerzo puramente personal ellos querían que toda la gente tuviera esa misma obediencia estricta a la ley porque estaban convencidos que si todo el mundo es obediente a la ley de Moisés entonces Dios va a salir a defender a su pueblo o sea que en los fariseos no había solamente una motivación espiritual por darle un nombre sino que había también una motivación bastante mundana en el sentido de que si Dios va a traer nuevamente la bendición sobre Israel entonces Israel se va a levantar como la cabeza de todos los demás pueblos entonces Israel va a vencer a los romanos entonces los paganos van a ser expulsados de la tierra que Dios eligió y entonces nosotros pensaban ellos nosotros los judíos seremos la cabeza del mundo o sea que ellos estaban esperando ese momento en que se hicieran realidad todas las promesas de bendición que encontramos en lugares particulares de la escritura por ejemplo en Deuteronomio capítulo 28 en el capítulo 28 del libro del Deuteronomio se habla de una gran cantidad de bendiciones para el pueblo de Israel y los fariseos sentían que esas bendiciones de Dios estaban represadas es decir no se están cumpliendo las bendiciones y porque no se están cumpliendo porque nosotros no estamos siendo fieles a Dios pero en cuanto nosotros nos seamos nos volvamos otra vez fieles a Dios en cuanto nosotros cumplamos estrictamente la ley entonces Dios va a dar su fuerza y su bendición a nuestro pueblo y entonces vamos a derrotar a los paganos vamos a expulsar a los gentiles y vamos a levantarnos en victoria vamos a ser los primeros y vamos a dominar a los demás pueblos por eso les digo que había también una motivación una motivación muy grande una motivación que no era solamente espiritual es decir un fariseo típico no era una persona que estaba pensando solamente en yo voy a practicar la ley y yo voy a vivir perfectamente y voy a ser como nosotros llamaríamos un santo o como ellos llamaban un justo no ellos no se preocupaban solamente por ser santos ellos o por ser justos ellos sino ellos querían que todo el pueblo todo el mundo tiene que hacerle caso a la ley todo el mundo y cuando todo el mundo le haga caso a la ley ah entonces en ese momento Dios va a derramar sus abundantísimas bendiciones sobre nosotros esa era la mentalidad en la que había crecido el apóstol San Pablo a esa manera de pensar la llamamos convicción pero es que Pablo realmente iba más allá de la convicción él dice yo aventajaba a muchos de mi raza en el celo por la ley y a muchos de mi edad de manera que entre los jóvenes en esa época cuando estudió en Jerusalén él era una persona joven entre los jóvenes realmente él destacaba era tan fervoroso estaba tan convencido que podemos decir era el primero cuando se trataba de los intereses de la religión y de guardar las observancias de la ley de Moisés y así llegamos a un punto muy importante ¿cuál es ese punto? hagámonos esta pregunta ¿cómo cómo 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 entendían los fariseos a la persona de Cristo? porque ya hemos dicho que Pablo no conoció directamente a Cristo pero por los evangelios sabemos que Cristo tuvo una gran cantidad de enfrentamientos con los fariseos ¿cierto? si recordamos eso ¿no? él tuvo una gran cantidad de enfrentamientos con los fariseos y si tuvo todos esos enfrentamientos pues tenía que haber una razón ¿por qué hubo todos esos enfrentamientos? ¿por qué los fariseos sentían esta primero desconfianza y luego animadversión y luego verdadero odio hacia Cristo? ¿por qué el grupo de los fariseos pasó primero por la desconfianza luego por el rechazo y luego llegaron al odio a Cristo ¿por qué? a partir de lo que hemos explicado podemos entender por qué y con eso ya iremos cerrando esta primera etapa la etapa cero que llamamos de la vida de San Pablo a ver hemos dicho que los fariseos tenían la idea de que era necesario practicar la ley pero ellos no pensaban en términos individualistas ellos pensaban en términos del pueblo porque Dios hizo alianza no con una o dos personas Dios hizo alianza con todo el pueblo y si fue todo el pueblo el que hizo la alianza entonces el que tiene que obedecer es todo el pueblo todo el pueblo te voy a hacer una comparación que yo creo que sirve para entender esto pero no la lleven muy lejos es lo mismo que pasa con la ecología hoy por hoy sabemos que tenemos que tener cuidado con lo que el Papa Francisco llama la casa común este planeta tierra no tenemos otro planeta para ir a mudarnos si destruimos esto destruimos la única casa que tenemos no tenemos más casa eso que quiere decir eso quiere decir mis hermanos que si tú por ejemplo eres una persona que trata de evitar dañar el medio ambiente y evitar la contaminación estás haciendo muy bien pero tu esfuerzo solitario no va a lograr nada tú necesitas que todos nosotros nos convenzamos de que no se puede estar contaminando de que hay que disminuir todo aquello que puede dañar el planeta así de esa manera pensaban los fariseos también no basta con que yo haga las cosas bien pensaban ellos es indispensable que todos todos hagamos las cosas bien porque Dios hizo alianza no conmigo solamente sino con todo el pueblo entonces ellos tenían esa idea de que el cumplimiento estricto de la ley era necesario como requisito para que volvieran las bendiciones de Dios y lo mismo que podrían pensar algunos ecologistas hoy pero repito no me tomen esa comparación demasiado lejos porque alguno dirá que estoy despreciando a los ecologistas lo mismo que piensan los ecologistas hoy no basta con que lo haga una persona o dos personas que lo hagas tú solo no marca mucho es necesario que lo hagan muchas personas para que haya un verdadero cambio así también pensaban los fariseos y por eso dentro de los grupos judíos de la época los fariseos tenían una característica y es que estaban buscando seguidores ellos se la pasaban buscando discípulos porque la meta de ellos cual era que todo el pueblo obrara como ellos obraban ellos querían que todos fueran como ellos que todos cumplieran la ley porque lo querían ya lo hemos explicado amados hermanos porque solamente cuando cumplamos nuestra parte del contrato cuando nosotros cumplamos verdaderamente con la ley solamente si cumplimos todos con la ley Dios también cumplirá su parte del contrato y la parte del contrato que él va a cumplir es que nos va a llenar de bendiciones y entonces vamos a ser los primeros vamos a expulsar a los romanos vamos a estar a la cabeza de todos los pueblos en las palabras del libro del deuteronomio ya no seremos más cola por fin seremos cabeza y eso era lo que estaba esperando San Pablo por eso la idea del reino de Dios que tenía Pablo en aquella época la idea que tenía del reino de Dios era una idea religiosa pero también política y económica realmente lo que él estaba esperando no era solamente un triunfo religioso como quien dice por fin le damos la gloria a Dios no 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 ellos estaban esperando también un triunfo político vamos a vencer a los demás y un triunfo económico vamos a tener prosperidad y vamos a tener mucho dinero y vamos a tener muchas cosas vamos a ser prósperos y a estar seguros y a ser fecundos ese era el pensamiento de ellos pero el requisito cual es el requisito es que todo el pueblo tiene que hacer caso eso quiere decir que los fariseos gastaban mucho tiempo y muchas fuerzas de esto les habla Cristo en el evangelio Cristo les dice a los fariseos ustedes recorren mar y tierra para lograr un solo discípulo un solo prosélito ustedes buscan con mucho esfuerzo conseguir sus discípulos prueba de que los fariseos tenían un celo que nosotros llamaríamos un celo misionero es decir ellos querían realmente conseguir discípulos pero que pasa cuando llega Cristo cuando Cristo llega al escenario que sucede eso no les gusta mucho a los fariseos porque resulta que ellos tenían demasiado trabajo que hacer para conseguir un solo discípulo y mientras tanto a Jesús le llegaban decenas centenares miles y miles de discípulos dice en algún lugar de la escritura se juntaba tanta gente que ya empezaban a pisarse unos a otros o sea que los fariseos entran en una situación de envidia porque ellos se dan cuenta que la única manera de que las cosas mejoren es que todo el pueblo obedezca a la ley pero para que todo el pueblo obedezca a la ley pues todos tenían que volverse discípulos de ellos tenían que seguir las ideas de ellos y las interpretaciones de la ley que ellos proponían eso era lo que ellos tenían que hacer y sin embargo aparece Cristo y con la fuerza de su palabra y con los milagros preciosos de sus manos empieza a llevar y a llevar gente y ellos dicen y ahora que hacemos y ahora que hacemos todos están yendo detrás de él en el capítulo 11 del evangelio según San Juan encontramos una escena impresionante cuando Cristo resucita a Lázaro eso sucedió en la ciudad de Betania que no queda tan lejos de Jerusalén y muchos de los judíos que vivían principalmente en Jerusalén fueron a visitar a María y a Marta y por supuesto fueron a ver a Lázaro que era el resucitado pero sabes lo que pasó no resulta que se van a visitar a Lázaro y muchos le dan la gloria a Dios pero muchos fariseos también dicen ahora no solo hay que matar a Jesucristo también hay que matar a Lázaro o sea Lázaro recién resucitado ya lo quieren matar ¿por qué quieren matar a Lázaro? Juan lo dice capítulo 11 de su evangelio ¿por qué quieren matar a Lázaro? pues quieren matar a Lázaro porque era un milagro tan grande que en razón de ese milagro mucha gente dejaba a los fariseos y se iba con Cristo entonces ¿cuál es la razón del gran odio de los fariseos hacia Cristo? que ellos miraban a Cristo primero como un distractor segundo como una competencia y tercero por envidia porque Cristo tenía muchísimos más discípulos y porque la gente que se apegaba a Cristo la gente que se aferraba a las palabras de Cristo ya no les creía a los fariseos además que las condiciones que ponían los fariseos para que llegara al reino de Dios eran condiciones realmente duras muy pesadas lo que ellos proponían era muy difícil ¿qué era lo que ellos proponían? mira solo te doy un ejemplo ellos proponían cosas como bueno vamos a cumplir con la ley el sábado es el día de descanso bien día de descanso y resulta que me estoy muriendo de hambre no tengo nada en casa pero mi vecino tiene un sembrado de trigo y el me da permiso de recoger algunas espigas para masticar esos granos para pasar algo el hambre pues si yo voy y recojo unas espigas porque estoy muerto de hambre desobedeciste el sábado entonces según usted ¿qué tengo que hacer? aguantarme el hambre desmayarme en mi casa porque no puedo ir a recoger unas espigas me estoy muriendo hombre no importa cumplir el sábado el sábado hay que cumplirlo y hay otro ejemplo parecido sobre todo en el tema del sábado ellos tenían unas discusiones interminables y muy crueles mira por ejemplo esto un hombre enfermo un hombre que tenía un brazo tieso o un hombre paralítico o una mujer doblada por un problema muy raro seguramente psicosomático pero había también un demonio ahí que intervenía según los evangelios personas enfermas buscaban ayuda y sabían que Cristo iba a ir a la sinagoga y buscaban ayuda con Cristo en la sinagoga el día sábado que es el día de reunión y mira lo que dice el jefe de la sinagoga que era un fariseo ustedes tienen seis días en los que se puede trabajar vengan esos días para que los curen y yo te hago una pregunta una persona que está enferma y que necesita seguramente ayuda para que lo lleven quien lo va a llevar en un día en el que todo el mundo trabaja o sea eso muestra la actitud miope y cruel de muchos de los fariseos el único día que pueden llevarme a la sinagoga a los de mi familia es el sábado porque es el día en el que no se trabaja los otros días ellos están trabajando y no me pueden llevar a la sinagoga y en la sinagoga pues tampoco hay nadie los otros días seguramente pero a los fariseos eso no les importaba podría decirse que el lema de los fariseos era la ley por la ley el otro problema que tenían los fariseos y es un problema que aparece en el capítulo segundo de la carta a los romanos es que los fariseos tenían todas esas cargas esa manera tan dura tan cruel de interpretar la ley de moisés pero ellos mismos que eran gente inteligente y con cierto estudio de la biblia ellos mismos sabían como burlarse de la misma ley entonces por eso cristo les dice ustedes imponen cargas muy pesadas pero para los otros y ustedes mientras tanto no mueven un solo dedo entonces date cuenta que ese es el conflicto entre jesús y los fariseos resulta que este conflicto después de la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro señor jesucristo no para pablo está convencido de que hay que acabar con los discípulos de cristo porque pablo estamos en la etapa cero todavía porque pablo está convencido de que ese movimiento todavía no se llamaba cristianismo ese movimiento la gente lo llamaba el camino el camino ese camino ese tal camino es decir la vida cristiana ese tal camino lo que hace es alejar a la gente de la ley y mientras no practiquemos la ley no van a cambiar las cosas por eso pablo se dedica a perseguir a los cristianos en hechos de los apóstoles capítulo 7 aparece pablo cuando atacan y de hecho matan a esteban ahí se nos cuenta que pablo estaba ahí y aunque no se dice directamente que haya arrojado las piedras para matar a esteban si se dice que los que mataron a esteban dejaron a cuidar sus capas que era como el abrigo que utilizaban las personas de aquella época dejaron sus capas al cuidado de un hombre llamado saulo ese es este saulo entonces pablo porque perseguía a los cristianos porque él era fariseo y los fariseos sentían que los cristianos los de ese camino eran gente que estaba distrayendo era gente que estaba alejando alejando de que alejando de la práctica de la ley que es lo único que va a cambiar las cosas según la convicción de ellos en el capítulo 9 de los hechos de los apóstoles se cuenta la conversión de san pablo es un hecho absolutamente glorioso es algo tan importante por supuesto en primer lugar para él pero después para todos nosotros porque la manera como dios realizó esa conversión es algo que nos impacta como sucedió pues él iba para damasco en damasco la ciudad de damasco queda en siria es la actual capital no él iba para damasco y en damasco había una comunidad cristiana pequeña pero ya había una comunidad cristiana la idea que tenía pablo era ir a damasco y empezar a recoger hacer una operación cuchara ir recogiendo a los cristianos para que no se me escape ninguno desde damasco voy recogiendo recogiendo hasta jerusalén ahí voy a meter a la prisión y voy a ejecutar a los cristianos hombres o mujeres ahí no importa voy a recoger a todos ellos y vamos a acabar con este problema de una vez la mentalidad de pablo es vamos a acabar con este problema como el que mata un mosquito como el que extermina una plaga esa plaga hay que acabarla y cuando él va a camino de damasco con las autorizaciones religiosas del caso algo grandioso sucede algo muy importante que es lo que sucede se describe dos tres veces en la escritura una luz fulgurante que deja ciego a pablo durante varios días una luz intensa él cae a tierra iba o no iba a caballo eso no es lo importante muchos dicen se cayó el caballo no lo sabemos lo cierto es que él cae en tierra queda ciego y entonces una voz le dice saulo saulo porque me persigues y él pregunta quien eres señor y responde aquella voz soy jesús a quien tu persigues efectivamente pablo estaba persiguiendo a los discípulos de jesús pero dice primera corintios diez nosotros somos el cuerpo de cristo eso quiere decir que cuando se persigue a los cristianos se persigue a cristo y cristo le dice a pablo porque me persigues pablo no sabe que hacer pero aquella voz le indica que entra en la ciudad y permanece ciego sin comer ni beber durante tres días alguien podría decir como en memoria de la muerte de cristo y realmente eso fue lo que sucedió pablo murió no físicamente pero el antiguo pablo lleno de arrogancia demasiado seguro de sí mismo murió es la imagen de toda conversión tiene que morir algo en mí tiene que acabarse en mí lo que le está haciendo la guerra a Dios uy esa frase escriba la que le conviene conversión es que muera en mí lo que le está haciendo guerra a Dios se muere se muere lo que le hace la guerra a Dios pablo murió pero además él como fariseo y además fariseo sumamente instruido tremendamente educado él se consideraba luz él mismo lo lo dice en romanos capítulo 2 en diálogo literario ficticio con un judío dice pablo en romanos capítulo 2 te crees luz porque pablo le habla así a los judíos porque él mismo viviendo como fariseo él se creía luz que era lo que iba a guiar al pueblo a la verdadera liberación te crees luz pablo se creía luz y el que se creía luz quedó ciego fíjate la conversión el que se creía luz quedó ciego muchas veces Dios cuando obra la conversión en nosotros hace eso mis hermanos fíjate como Pedro que era jefe de pescadores tuvo una noche de fracaso te acuerdas una noche en la que no agarró ni un pescado fracasó el jefe de pescadores el experto en pesca fracasó pero luego con Jesús en la barca llegó la más maravillosa pesca de toda su vida y Pedro en aquel momento se postró ante Jesús y le dijo apártate de mí que soy un pecador y Jesús le respondió no tengas miedo desde hoy serás pescador de hombres o sea el experto pescador que no logra ni un pescado y lo mismo Pablo el experto en la ley que no conoce la voluntad de Dios el que se cree gran luz y que sin embargo queda tendido en el suelo y ciego y necesita ayuda de otros llévenme conduzcanme por favor llévenme el que se creía luz eso hace Dios con nosotros a veces en aquello en lo que nos creemos más fuertes tenemos que caer a veces uno se cree muy hombre hasta que Dios le muestra lo que es ser hombre a veces uno cree que uno es un gran amigazo y resulta que uno lo que es es un cómplice de los viciosos que tiene por amigos a veces uno cree que uno es un gran papá y Dios le tiene que dar una lección y decirle no tú no eres tan papá a veces uno cree que uno es un gran esposo una gran esposa y de pronto Dios le muestra tú no has sabido ser esposa tú no has sabido ser mamá yo si tú pero es que yo todo lo he hecho bien pídele a San Pablo que interceda por ti entonces viene la conversión de Pablo y viene esta etapa en que él empieza a predicar en donde empieza a predicar empieza a predicar en Antioquía en la misma ciudad Antioquía de Siria en la misma ciudad donde se nombró por primera vez a los cristianos y ahí se junta con él un hombre llamado Bernabé Bernabé este Bernabé es realmente un gran hombre la Biblia lo describe con estas palabras Bernabé que quiere decir el que fue consolado el que recibió la consolación de Dios Bernabé era un hombre recto era un hombre lleno del Espíritu Santo un verdadero testigo nosotros tenemos la fiesta de San Bernabé y Bernabé y Pablo en esta primera etapa empiezan a predicar en toda esa zona que podemos llamar la zona del Medio Oriente esa es la primera etapa ya de Pablo convertido empiezan a predicar allá y entonces asoma un pequeño problema ese pequeño problema nosotros lo vemos como pequeño pero era muy complicado en aquella época ¿cuál era ese problema? pregunta cuando un pagano se convierte a Jesucristo tiene que circuncidarse dado que Dios hizo sus promesas a los judíos y los judíos tuvieron que pasar por la circuncisión y obedecer la ley de Moisés esa era la pregunta es decir el pagano que se convierte a Cristo tiene que hacer todo el camino completo de los judíos es decir obedecer a la ley de Moisés Pablo venía de ese mundo por supuesto Pablo tenía una tremenda formación en materia de la ley pero resulta que Pablo ha cambiado tanto y ha recibido tanta luz con su conversión que Pablo está convencido de que no hay que pedir a los judíos que cumplan con la ley de Moisés por una razón muy sencilla que él la va a decir después en la carta a los gálatas y la razón muy sencilla es si la ley de Moisés no nos sirvió a nosotros si la ley de Moisés lo que nos hizo fue fanáticos como yo mismo fui un fanático perseguidor si esa fue la ley de Moisés porque les vamos a pedir a otros que practiquen algo que no lleva a la salvación solo hay salvación en Cristo esa es la manera como habla Pablo entonces tanto Pablo como Bernabé están convencidos de que no es necesario llegar a esa obligación para los paganos esa obligación de que tienen que cumplir con la ley de Moisés y entonces que sucede que hay una discusión muy grande y esa discusión como la resuelven los apóstoles reúnen un concilio es lo que se llama el concilio de Jerusalén donde se encuentra ese concilio de Jerusalén pues lo encuentras obviamente en los hechos de los apóstoles está en el capítulo 15 ahí se cuenta en el capítulo 15 los hechos de los apóstoles que se reunieron los apóstoles y discutieron el asunto sobre si había que pedir a los paganos que cumplieran con toda la ley de Moisés y llegaron a unas conclusiones que básicamente decían no no es necesario que se abstengan de algunas cosas fundamentalmente les piden que se abstengan de comer sangre de animales y carne que tenga huellas de sangre y sobre todo les piden y les exigen que eviten la fornicación porque los desórdenes sexuales eran demasiado frecuentes en el mundo pagano y era una de las grandes diferencias de comportamiento entre los judíos y los paganos los judíos tenían una moral sexual bastante clara no que no hubiera problemas no que no hubiera desorden pero los judíos tenían una moral sexual muy clara muy limpia y muy elevada mientras tanto entre los paganos los desórdenes sexuales eran la norma prácticamente eran el pan de cada día entonces el concilio de Jerusalén establece estas normas y ahí termina esa etapa de Pablo es decir Pablo tiene su conversión empieza a predicar en toda esa región de Antioquía en Damasco bueno primero en Damasco después en Antioquía y finalmente participa de este concilio en Jerusalén y los apóstoles envían los decretos o mejor dicho la decisión final del concilio la envían a Antioquía tomando como mensajeros precisamente a Pablo y Bernabé hasta ese punto ha llegado ya la confianza que le tienen a este hombre que antes quería perseguirlos y matarlos ahí termina la primera etapa ahora vamos con la segunda etapa ¿qué sucede en la segunda etapa? bueno resulta que Pablo después de esas primeras predicaciones se separa de Bernabé toma una iniciativa como misionero y entonces empieza a predicar llegando incluso hasta Europa la gran novedad que trae la segunda etapa en el que hacer misionero de Pablo es que ya llega hasta Europa ¿cuál es la primera ciudad de Europa que recibe la voz de San Pablo y la evangelización de Pablo? la ciudad de Filipos que queda en Macedonia Macedonia eso es al norte de Grecia y luego de predicar en Filipos intenta predicar en Atenas no le fue muy bien y luego baja a predicar en Corinto esa es la segunda etapa ya ahora Pablo no solamente está predicando no solamente está predicando en las sinagogas sino que su predicación se abre a los paganos es una obra grande la que sucede ahí en esa segunda etapa encontramos a Pablo ligado a dos comunidades que van a ser muy importantes la comunidad de Filipos de ella se habla en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 y la comunidad de Corinto de la cual se habla inmediatamente después porque Pablo repito pasó por Atenas pero más bien sin demorarse mucho porque allí no logró gran cosa soltó uno de sus discursos más bellos pero parece que la belleza de los discursos no es suficiente un poco derrotado llega Pablo a Corinto y en Corinto se queda cerca de dos años la comunidad de Corinto es tan importante porque es una comunidad que recibió las enseñanzas de Pablo y una comunidad a la que Pablo les escribió varias veces de todos los escritos de Pablo a la comunidad de Corinto nosotros conservamos lo que llamamos dos cartas la primera Corintios y la segunda Corintios pero hay que tener en cuenta que Pablo les escribió más veces según varios autores fueron por lo menos cuatro veces que Pablo les escribió a los Corintios y todas las dudas que él va resolviendo con la comunidad de Corinto y los problemas que va afrontando son de gran enseñanza doctrinal para nosotros por eso una de las charlas dentro de esta serie está dedicada al tema de los carismas porque a quienes más dio explicaciones sobre los carismas el apóstol San Pablo fue precisamente a los Corintios y eso que vivió con ellos cerca de dos años bueno estuvo todo ese tiempo allá en Corinto pero que pasó que cada vez se va poniendo más tensa la situación con los judíos porque los judíos sentían hacia Pablo lo mismo que el mismo Pablo había sentido hacia los cristianos es decir sentían que era un estorbo sentían que estaba creando división que estaba engañando y que estaba llevándose a la gente por consiguiente se vuelven enemigos de San Pablo y como no podían ejecutarlo como no podían deshacerse de él porque no contaban con independencia política entonces lo acusan ante las autoridades romanas y así llegamos entonces a la tercera etapa resulta que Pablo cuando llega ahí es donde sucede ese primer juicio que tiene el apóstol San Pablo como es ese asunto del juicio mira hechos de los apóstoles esta cita es importante porque es el primer juicio que tiene Pablo en hechos de los apóstoles capítulo 18 versículos del 12 al 17 ahí entonces él es sometido a un primer juicio a ver que se hace con este Pablo ese primer juicio no tiene grandes consecuencias pero ya muestra lo que va a suceder con Pablo y la estrategia que van a tener los judíos contra él es decir lo van a acusar ante las autoridades romanas esa es la estrategia que van a tener contra él ese es el primer juicio y eso está en hechos de los apóstoles capítulo 18 bueno ese primer juicio no tiene demasiadas consecuencias pero Pablo entonces sigue evangelizando y está en que ciudades eso es lo que llamamos Asia Menor que era Asia Menor Asia Menor corresponde prácticamente a lo que nosotros hoy conocemos como la península de Turquía si tú vas a visitar Turquía hay tours que se organizan para conocer los lugares de San Pablo una gran cantidad de esos lugares están en Turquía muchas de las poblaciones que uno oye en hechos de los apóstoles están ahí por ejemplo varios de ustedes cuando preguntábamos lo de las cartas hablaron de Éfeso donde está Éfeso ahí donde queda Galacia Galacia es una región de Turquía y que a que comunidad escribió Pablo a los los gálatas los gálatas son los de Galacia Galacia entonces son comunidades que están ahí Pablo está predicando allá en Asia Menor y luego otra ciudad un discípulo de Pablo que se llamaba Epafras fundó una comunidad cristiana en la ciudad de Colosas ahí está la carta a qué la carta a los colosenses por supuesto bueno y entonces Pablo qué fue lo que sucedió allá en Pablo que se arma un tumulto muy grande en Asia Menor concretamente en la ciudad de Éfeso y por qué qué fue lo que pasó en Éfeso ese fue otro tipo de conflicto que tuvo este hombre resulta que en Éfeso había un santuario pagano un santuario a la diosa Artemisa y cuando Pablo fue a predicar a Éfeso pues él predicó lo que hay que predicar que sólo hay un Dios y que ese es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo resulta que en Éfeso había mucha gente que vivía del culto a la diosa así llamada diosa Artemisa la diosa Artemisa por ejemplo hacían figuritas de la diosa Artemisa o réplicas del santuario y cuando Pablo empieza a predicar en contra de la idolatría los que vivían del negocio de las figuritas los artesanos de Éfeso dijeron no esto no se puede aguantar aquí y se fueron a encontrar porque les estaba dañando el negocio esta es una gran lección predicar es dañar negocios predicar es dañar negocios y por eso predicar predicar el evangelio de Cristo siempre será motivo de controversia fíjate te voy a citar cuatro o cinco temas que nosotros católicos convencidos predicamos y te darás cuenta que todos ellos dañan negocios si tú predicas la pureza si tú predicas la castidad pues vas a dañar el negocio de la pornografía algunos dicen que cerca de una tercera parte de todo el tráfico de internet es pura pornografía eso significa que son miles y miles de gigas todos los días que están circulando por internet y mucho de ese material produce dinero por vía de publicidad o por vía de suscripciones entonces si tú predicas la dignidad del cuerpo humano y si tú predicas la belleza de la castidad le estás dañando el negocio al de la pornografía si tú predicas a favor de la sobriedad estás dañándole el negocio al que vive del alcoholismo al que vive de la droga cada vez se vende más de eso la famosa marihuana recreativa que plaga tan terrible en este viaje tal vez les hayan contado yo tuve que hacer una pequeña desviación porque no se pudo aterrizar en la ciudad de Houston me llevaron a una población pequeña el avión tuvo que aterrizar en otro lugar McAllen se llama en Texas allá tuve que aterrizar no es una población muy grande ahí tiene su tienda vendiendo CBD todos estos productos que tienen ingredientes de la marihuana cannabidiolo una cosa así se llama ahí lo están vendiendo entonces te das cuenta esos son los negocios bueno yo no niego que pueda haber cosas buenas que se puedan sacar de esas plantas pero evidentemente lo que se está vendiendo ahí no es una medicina entonces el famoso uso recreativo de la marihuana si tu empiezas a predicar con éxito especialmente en el pueblo o en el público joven entonces la gente va a dejar de consumir marihuana recreativa y adivina cuantos negocios estás dañando predicar es dañar negocios y esto es muy importante tenerlo en cuenta para que no nos hagamos ilusiones tu sabes que el negocio de las denuncias incluyendo las denuncias a sacerdotes es un negocio que mueve millones y millones de dólares mira hace 10 años yo fui a una misión a California en aquella ocasión me hospedaron en un hotel me pongo a mirar un poco de la televisión ahora ya no miro realmente nada de televisión porque me satura tanta propaganda y propaganda y publicidad es enloquecedor pero bueno precisamente salió una propaganda ¿sabes lo que decía la propaganda? decía si usted cree que algún sacerdote ha molestado a su hijo a su hija o usted tiene recuerdo de algo parecido póngase en contacto con nosotros una firma de abogados es decir invitando a la gente a que ataque ¿y sabes por qué? porque en todo proceso jurídico el único que jamás pierde es el abogado alguien le tendrá que pagar al abogado entonces o gana el que denunció o gana el denunciado eso no importa pero el abogado siempre gana entonces es un negocio y el negocio de las denuncias es un negocio que produce muchísimo dinero muchísimo dinero tristemente tenemos que reconocer en público que hay acusaciones que son ciertas y como siempre lo decimos es una vergüenza de la iglesia católica que hubiera sucedido un solo caso ya es una vergüenza lamentablemente son muchos casos pero lo que quiero destacar aquí es que ese es un negocio lo de las denuncias también es un negocio así las denuncias al final resulten falsas entonces predicar siempre es dañar negocios y Pablo estaba dañando un negocio en Éfeso y se armó una revuelta se armó un problema gravísimo y entonces ¿qué pasa? pues que lo encarcelaron y desde la cárcel Pablo envía algunas cartas muy posiblemente primera Corintios segunda Corintios Filipenses y Filemón esas cartas fueron enviadas muy posiblemente desde esa cárcel entonces date cuenta lo que esto implica por un lado Pablo era atacado por los judíos ¿por qué? porque veían que Pablo les estaba quitando discípulos y estaba desarmando desmontando el sistema de la sinagoga pero por otro lado lo atacaban los griegos ¿y por qué lo atacaban los griegos? pues porque Pablo estaba desmontando la idolatría por eso en segunda carta a los Corintios Pablo describe todos los ataques que le toca sufrir y dice hemos llegado a ser como un espectáculo como quien dice todos quieren vernos morir esa es la vida de Pablo una vida durísima en la cuarta etapa que tenemos que destacar Pablo manifiesta grandes deseos de viajar hacia occidente es cuando escribe la carta a los romanos fíjate que la carta a los romanos es de los últimos documentos de él quitando las cartas pastorales es de los últimos documentos de él podríamos decir que es un documento de madurez un documento donde él va a centrar la mayor parte de su teología y por eso también es la carta más extensa y en cierto sentido la que requiere de nosotros mayor estudio bueno y que sucede Pablo quería viajar hacia occidente pero finalmente hay un motivo que le hace ir a Jerusalén y ese motivo es la caridad ¿por qué? porque resulta que los cristianos los convertidos al cristianismo en judea la estaban pasando muy mal porque eran rechazados de esto nos habla también la carta a los hebreos la carta a los hebreos nos cuenta que cuando los judíos se convertían a Cristo muchas veces eran expulsados de la sinagoga y ser expulsado de la sinagoga no era un tema menor expulsar que te expulsaran de la sinagoga significa que te quedaste sin amigos que te expulsen de la sinagoga significa que te quedas sin tu negocio muchas veces les confiscaban los bienes era algo terrible entonces muchos cristianos convertidos del judaísmo en judea estaban pasando gravísima necesidad y Pablo tiene la idea bueno no es propiamente suya sino de uno de sus discípulos de empezar a recoger dinero en estas comunidades comunidades nacidas en el paganismo como decir los corintios como decir los filipenses recoger dinero hacer una colecta para llevar ese dinero a Jerusalén y poder apoyar a aquellos que están allá pero cuando Pablo se pone en ruta hacia Jerusalén él tiene una certeza en el corazón esto no va a acabar bien viene él dice sólo sé que el Espíritu Santo me anuncia cárcel y persecución por todas partes lo puedes ver en hechos de los apóstoles capítulo 20 21 entonces Pablo va hacia Jerusalén y efectivamente lo apresan ahí le caen de lleno los judíos y entonces tiene que ir a la cárcel lo iban a matar literalmente lo iban a linchar entonces él hace valer sus derechos de ciudadano romano y él apela al César y por eso empieza un largo camino que va desde Jerusalén hasta Roma eso es lo que aparece en la cuarta etapa en Roma él está dos años completos mientras se resuelve su situación ahí termina el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 28 en Roma está dos años completos presumiblemente queda libre por un tiempo lo apresan nuevamente y es decapitado según la tradición es decapitado ese es el martirio de Pablo ese martirio sucede hacia el año 65 66 esa es la vida de nuestro apóstol San Pablo la influencia de Pablo es inmensa ya en aquella época la influencia de Pablo es impresionante todo lo que él trae podríamos decir la grandeza de su predicación la profundización en el misterio de Cristo es algo que realmente nos impacta el apóstol San Pedro menciona ese impacto en la segunda carta la segunda carta de Pedro y con esto quiero terminar porque creo que resume muy bien el impacto de Pablo dice San Pedro hay gente que interpreta mal las escrituras hay gente que interpreta mal los escritos de nuestro querido hermano Pablo así como así como malinterpretan los demás textos de las escrituras esas palabras de San Pedro son importantísimas porque son palabras en las que él equipara los escritos de Pablo con el resto de las escrituras tarea para ustedes hay que encontrar en donde está segunda carta de Pedro en donde está esa frase en la que el apóstol Pedro se refiere a los escritos de San Pablo eso resume muy bien el tremendo impacto la tremenda influencia de este apóstol en la comprensión de la fe cristiana y en el ardor por extenderla gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para el Hijo y al Espíritu Santo para el Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo